Vamos a dialogar con él a través de tu radio. Tito, buen día. Hola, Danilo, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por habernos atendido, eh. No, por favor, gracias. Si no, después me vas a salir por otro medio y me vas a criticar que no te doy el derecho a réplica. No, 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 al contrario, al contrario. Hemos hablado más estas últimas dos semanas que lo que hemos hablado en el transcurso desde que arrancó el año. Bueno, entonces no pueden decir que los concejales no hablan públicamente. No, 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 ni hablar, ni hablar. Bueno. A ver, creo que... A ver, estaba muy enojada la Intendente ayer, eh. Sí, vos sabés que escuché algo, algo me dijeron, después me hicieron una nota en dos radios distintas sobre las declaraciones, sobre las expresiones. Y bueno, ahora escuché también lo que vos pasaste. A ver, me parece que lo presentado y lo que se está discutiendo y la realidad de la ciudad, no tiene por qué enojar a nadie, yo creo que muchas veces, como te lo dije con la nota anterior o con la entrevista llamada anterior que vos me hiciste, yo creo que uno tiene la responsabilidad que los temas que van saliendo y que están en agenda y en este caso el tema de las tarifas que es algo que, como te decía, lo está sufriendo, no tiene nada que ver con una especulación política. Es la realidad que hoy se está viviendo y creo que es un error que la Intendenta aproveche una nota en un programa como el tuyo que por lo que estoy viendo o por lo que escucho, se escucha y se escucha bastante porque la nota que nos hiciste anteriormente ha tenido repercusión y ha logrado que la Intendenta salga a hablar y que nos mencione y que nos critique y que la verdad que nos pone bien que nos critique la máxima autoridad del pueblo porque nosotros entendemos que estamos en el lugar en el que tenemos que estar y haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, pero, ¿qué hay de cierto con esto de que vos le dijiste que algo tenías que decir porque ella decía puentes, hacía asfalto, etcétera? No, a ver, lo que yo, a ver, el día del 24 de marzo, lo que hablamos y lo que yo digo cuando me toca decir unas palabras en representación del Consejo Liberante es que había una quietud por parte, de hecho lo dije, hay un video dando vuelta que veía con tristeza, que agradecía la posibilidad de hablar, pero que veía con tristeza de que hoy el Estado no tenga la inquietud o esa que no redoble el esfuerzo en seguir batallando muchas de las causas en las que durante mucho tiempo fue querellante y de hecho se reflejaba, y lo decía también, en que ese mismo día en el orden nacional no había habido un acto recordando o conmemorando a todos aquellos desaparecidos. Seguimos la charla y cuando estábamos hablando en ese sentido y hablando políticamente yo le decía que lo que tenía que ver con las obras era importante y que de hecho nosotros en el Consejo Liberante las apoyamos a todas. Ahora, creo que hay una intención en ese sentido de desviar el tema, de querer por ahí poner en la agenda mediática o en la agenda de la gente alguna que otra conversación que hemos tenido y no discutir el tema que realmente hay que discutir, que es lo mal que le está pasando a la gente con respecto a las tarifas. Bueno, pero con relación a lo que vos le planteás, no es lo mismo que vos le digas relacionado con el tema de las tarifas a que ya te haya argumentado que el Estado sí es querellante en todo esto, que de hecho te van a enviar un informe Sí, eso me lo dijo. A que vos le digas, bueno, yo algo tengo que decir porque si no vos nos pasas por arriba políticamente con las obras. No, 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 a ver, no, yo creo que algo, de hecho yo cuando hablaba decía, planteaba el significado que tenía para nosotros, como es, la plaza de la memoria porque en ese sentido podíamos abrazar y contener y recordar a muchos de los desaparecidos no solo del país sino también fundamentalmente de nuestra ciudad. En realidad, en lo otro fue una charla política, como pueden tener dos personas. Ahora, por eso te digo, creo que lo más importante de esto es que en el medio de una sesión en la que la gestión de gobierno encabezada por el presidente del consejo y en este caso reafirmándolo la intendenta, en vez de hacerse cargo, en vez de contener a un jubilado de 80 años que salió a decirle que no tenía para comer. Sí. Desvirtuó el tema con nosotros, desvirtuó el tema diciendo que ese hombre no tenía una habilitación, o sea, creo que es no ver la realidad y no hacerse cargo de lo que hay que hacerse. Después las discusiones políticas pasan por otro lado. A ver, esto es mi entender, no soy el dueño de la verdad, ¿eh? ¿Pero y vos no crees que es grave que alguien esté comercializando y no tenga una habilitación? No, sí, a ver, totalmente que sí. Totalmente que sí, ahora lo que tenemos que analizar es que si a un jubilado o a una persona X o a un ciudadano le vienen 3.000, 4.000, 5.000 pesos de luz, no tiene para comer, ¿quién tiene que estar en la contención de esa gente que lo necesita? ¿Tiene que estar el Estado o tiene que hacerse cargo quién? Nosotros lo que por ahí pedimos es eso, ¿eh? Nosotros no tenemos problema en discutir. Ahora, la Intendenta Municipal no estuvo en ninguna de las reuniones que se llevaron en el Consejo Liberante, de hecho, en la que debería haber estado por ahí porque fue importante y porque creo que así lo entendía la gente, tampoco estuvo. Entonces, a ver, entiendo de que por ahí sea la manera de comunicarse, la manera de expresarse, la manera de vender en cierta forma en el buen sentido la gestión. Pero hay cosas que uno necesita del cara a cara, necesita de la discusión. Nosotros, vos fijate que hoy se plantea de que esta resolución es un tema pura y exclusivamente político. Nosotros lo que le dijimos es, el artículo 1, déjenlo porque entendemos que es importante para visibilizar la situación, no solo del pueblo, sino de toda la región. No es lo mismo que no diga emergencia que que diga. ¿Por qué? Porque la emergencia tiene que ver con aglutinar un montón de contenidos que tienen que ver con la problemática que vive Varadero. Todos los otros puntos no tenemos problema en incorporarlos y sacar algo en conjunto. Y nos dijeron que no. Ahora, no se discute esa decisión. No se discute que la gestión de la Intendenta priorizó cuidar el color político y no cuidar la necesidad de la gente. Y ya, de todos modos, ayer reconoció la problemática y dijo que también le preocupa el tema de las tarifas. Sí, está bien. A ver, creo que es lo mínimo que tiene que hacer. Ahora hay que reconocerlo y después tenemos que accionar. A ver, yo lo que le pedí ayer al Consejo Liberante, el día de la sesión, lo que le pedí al Consejo Liberante, señores, creo que la gente no está esperando de Sánchez, de Iosia, de Oliveri, de Descalzo. La gente lo que está esperando es que todos nos tomemos la mano y que le demos una respuesta. Y posiblemente la respuesta, con una resolución, simplemente en Varadero, no llegue. Ahora, si visibilizamos en Varadero, después lo hacemos en Exaltación de la Cruz, después lo hacemos en Zárate, es un problema de la región y si es un problema de la región va a ser el problema de otra región y de otra región. Y eso sí seguramente va a hacer albercar a las máximas autoridades a que realmente hagan lo que tengan que hacer. Ahora, pero ¿cuánto tiempo de eso va a pasar teniendo en cuenta que la gente el próximo mes le va a llegar la factura con aumento y la va a tener que pagar porque si no le van a cortar el servicio? ¿Seguro? ¿Ahora qué hacemos? ¿No hacemos nada? No, no, no digo que no se haga nada, pero digo que también hay que ser claros en ese concepto. Yo se lo decía a Guillermo Oliveri el otro día y él coincidía. Digo, tampoco significa que se vote o se apruebe algo en un Consejo Liberante, automáticamente la gobernadora va a decir, señores, no cobren más porque en definitiva es el gobierno nacional y que le ha autorizado a todas las empresas a hacer estos aumentos. Primero hay que ser claros porque la gente juega de alguna manera con eso. Dice, bueno, votan, mañana no me va a llegar la factura. No, muy por el contrario, la factura va a seguir llegando y va a tener que seguir pagando lo que están cobrando. A ver, ni hablar, y creo que se perdió mucho tiempo. Vos fijate, yo hacía un repaso de cómo se dio la historia en ese sentido. Entra el proyecto a comisión, planteamos nosotros quedarnos hasta la hora que sea para modificarlo y aprobarlo. Se pasa a comisión. Cuando se pasa a comisión, se pasa con la voluntad de aprobarlo al otro día. Cuando vamos al otro día, se viene con otra alternativa. Lo que realmente era un problema en la sesión inaugural, dejó de ser un problema, sino que era una cuestión política. Bueno, ella dijo ayer que ustedes habían consensuado una cosa y salieron a desinformar. Es mentira, es mentira, porque en realidad nosotros no consensuamos el horario de la sesión, el horario del día y el horario en cuándo se va a hacer. En la reunión de cuerpo en comisión, primero que la decisión de dónde hacerla y cómo hacerla es del presidente del Consejo Liberante y lo deja en claro el presidente del Consejo Liberante cuando empieza la sesión. Y después, cuando vamos al cuerpo en comisión, nosotros lo que propusimos fue el punto número uno y el punto número dos, no modificarlo y sí agregarle todo lo que entendiéramos que se debía agregar. Ahora, había una decisión política del oficialismo de no cambiar eso. ¿Por qué? Porque seguramente vendría un tirón de oreja o sería políticamente incorrecto aprobar desde una sesión algo que perjudique o le haga ruido a la sesión provincial. Sí. Fue eso. Y después, sí, el bloque oficialista se juntó con el centro de comercio, sí, como es, buscaron algunas alternativas a las que nosotros no le dijimos que no. Cuando fuimos en sesión, también en el corte intermedio, dijimos agreguemos todos los puntos que hay que agregar, no hay ningún problema. Pero ahora, digo, también ustedes tenían la potestad de haberse negado que la sesión se llevara a cabo ese día. No, en realidad no. En realidad el presidente del Consejo Liberante es el que decide qué día y qué hora tiene que sesionar el Consejo Liberante. Bueno, pero supongamos que ustedes no estaban de acuerdo. ¿Podrían haber no dado quórum para que se tratara? Sí, lo que pasa que, a ver... Si el problema era el lugar y que yo coincido en que los vecinos deberían haber estado. ¿Sabés qué pasa? Si nosotros no dábamos quórum en una sesión que pedimos nosotros, sería una cuestión bastante contradictoria. Entonces, a ver, se sesionó en las condiciones que se sesionó con una decisión, sí, unilateral, pero no unilateral porque sea autoritario, sino porque es lo que corresponde. Ahora, que el presidente del Consejo Liberante sea lo que corresponde, que diga en qué día y en qué hora va a sesionar, no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con eso. Lo hicimos por una cuestión de respeto, por mantener las instituciones, porque entendíamos de que era un tema que exigía... Ahora, se podría haber sesionado el mismo día a la noche, o el mismo día a la tarde. Bueno, pero con el mismo criterio, Peteco Morales el otro día se levantó y dijo, señores, de esta manera no se puede decir. Está bien, sí. Y quería abandonar la sesión. Está perfecto, a ver, y es respetable y es una decisión que tomó el... No, no, pero no lo digo como una crítica, lo digo como ir buscándole herramientas que son dentro del marco normativo de una sesión de un Consejo Liberante. Sí, si vos me apurás, por ahí capaz que era lo que buscaba la gestión del gobierno, que reaccionemos, que no sesionemos, para después decir que, mirá, pidieron una sesión y después no quisieron sesionar. Puede haber sido eso también, ¿viste? Por eso nosotros decidimos, más allá de cuestionar, de entender de que lo que habían hecho era ilegal, porque también lo dejamos asentado. O sea, uno no puede ingresar una resolución distinta, porque la sesión es extraordinaria, según la ley orgánica de la municipalidad, dice que se tiene que tratar pura y exclusivamente el tema para que se fue convocado. Así que, más allá de eso, de hacer las presentaciones, entendemos que es injusto. Y creo que se van a dar... A ver, creo que se dieron cuenta de que es injusto y de que no están en el camino correcto, porque por las apreciaciones que se ha de hacer la intendenta, y creo que se van a dar cuenta, y lo van a reafirmar con la marcha de hoy, porque la gente realmente la está pasando mal, Danilo, creo que... Eso es innegable. Sí. Eso es innegable. Es una realidad. Ahora, también lo que es una realidad, que hoy cambiemos, tiene la mayoría dentro del Consejo del Iberante, que a ustedes los ponen en una situación muy compleja. Claro, exacto. Sí, a ver, y nosotros, vos fijate que la mayoría de las votaciones, cada tema que uno presenta, terminan saliendo empatados en los votos, porque la verdad que estamos trabajando afín con el Frente Renovador Peronista. Ahora, define el voto doble del presidente del Consejo, en donde muchas de las resoluciones, de los pedidos y de las distintas cuestiones, terminan no aprobándose por esto. A ver, y son las reglas de la democracia, y nosotros tenemos que entender que eso es así, aunque después nos manifestemos en contra y demos nuestra opinión con respecto a eso, pero en el Consejo del Iberante son las reglas de la democracia. ¿Qué expectativa tenés para la marcha de hoy, más allá de lo que dijiste recién? Mira, yo creo que va a ser una movilización importante, creo que la gente está cansada, creo que se ve mucho esto en las redes sociales, creo que también, algo que han hecho los medios de comunicación es visibilizar esto, creo que no hay una discusión tan grande, salvo desde el lado político, sobre si la marcha va a ser política, pero, a ver, creo que, como te decía al principio, realmente hoy la necesidad y la angustia que tiene la gente, por no poder pagar, no porque se entienda que es injusto, por no poder pagar, porque creo que si la gente tendría la posibilidad de pagar y los salarios acompañarían el crecimiento de las tarifas de medida, no habría reclamos, pero se hace un combo bastante complicado, donde se regula que los trabajadores no incrementen su salario, pero no se le pone tope a las empresas, hace que creo que la gente hoy va a marchar pacíficamente, muchos lo van a hacer sin bandera política y creo que está muy bien, creo que muchos lo van a hacer a modo de protesta, simplemente para decirles a un gobierno nacional y provincial y a un gobierno local que en algún momento confiaron, que pensaban que las cosas iban a ser distintas y que hoy se sienten decepcionados. Y lo último, que fue también uno de los temas de esta semana, digo, bueno, ustedes siguen adelante con el pedido de informe relacionado con la situación del comisario Martínez. Sí, hicimos una modificación, no te lo pasé al pedido, pero después te lo paso, por si lo quieren ver, hicimos una modificación en el sentido de que, al haber otra iniciativa del Frente Renovador Peronista, en donde pedía que se cite creo que al comisario y al comisario de la prueba de seguridad, nosotros lo que hacemos para poder cerrar definitivamente todo el circuito con respecto que tiene que ver con lo que entendemos, tiene responsabilidad en aclarar este tema, es hacer una citación al fiscal. Ahora, ¿y por qué no lo hicieron de entrada de preguntarle al fiscal qué era lo que estaba sucediendo, si había o no una causa, como hicimos nosotros los medios, por ejemplo? O como hice yo puntualmente. A ver, creo que cada uno tiene un rol y tiene, en base a la actividad o a la responsabilidad que tiene, tiene las herramientas para poder saber y conocer. Creo que, como vos decís, vos desde un medio de comunicación tenés la posibilidad de llamar y tenés el micrófono y preguntar directamente. Nosotros tenemos esa posibilidad o tenemos la herramienta del Consejo Liberante y creo que la gente nos eligió para eso. Yo puedo ir como ciudadano, como concejal o como sea la fiscalía, pero también tengo la herramienta del Consejo Liberante que es la que me permite poder averiguar y conocer estas cosas. Sí, por supuesto, pero el otro día cuando yo te entrevisté, vos me decías que solamente tenían un trascendido mediático, no tenían ningún tipo de confirmación oficial de que existiera una causa. Yo digo, como concejal, me pongo en el rol, no sé, yo no me da para ser concejal, pero digo, en el rol tuyo, yo lo que hubiese hecho, más allá de un trascendido mediático, hubiese ido a la fiscalía a asesorarme de si había una causa, primero y principal. Sí, a ver, creo que son válidas las dos posibilidades, las posibilidades de acercarme. Es más, de hecho, lo puedo hacer, más allá de la presentación, lo puedo hacer, yo creo que esto también, por eso te decía lo del revuelo que por ahí se causó con la nota y con, obviamente, después con esto de que salgan el fiscal y el comisario. Yo creo que te lo dije en la primera nota, a ver, nosotros no tenemos, yo no hago juicio de valor ni sobre la actuación del fiscal ni sobre la honestidad del comisario. Claro, pero vos tenés una responsabilidad social, que sos un legislador, donde públicamente no podés decirme, mirá, cuando yo te pregunté el otro día respecto de si vos tenías alguna información relacionada a cuáles eran las causas por las cuales supuestamente estaba imputado, vos me dijiste que no lo sabías, que era un trascendido que tenían mediáticamente y que iban a investigar, pero yo digo, yo no puedo salir públicamente a decir, yo sospecho de que Sancio no come manzanas porque son caras. Digo, yo estoy injuriándote previamente antes de tener una novedad. A ver, en el lugar en el que uno está, como concejal, como fiscal, como intendente, como máxima autoridad de la policía, uno tiene una responsabilidad. Bueno, pero justamente esa responsabilidad es transparentar, pero con elementos de prueba, Tito. Exacto, a ver, yo lo que busco en este caso, ante un trascendido, es elemento de prueba. Y tengo dos maneras de buscarlo, uno a través del lugar en el que yo represento o en el que trato de hacer... Pero yo no quiero que vos lo malinterpretes, que esto es algo en contra tuya, porque sé que por ahí tuviste alguna versión de que nosotros estábamos haciendo una operación mediática, yo te quiero decir que muy lejos... Creo que si realmente considerás eso de mi parte, me conocés muy poco, porque yo no opero absolutamente para nadie. Operar operan mi amigo Gustavo Cuaroni, que me merece el mayor de los respetos, que es el mejor cirujano que tenemos en Varadero. Pero digo, yo no soy como otros medios a los que a ustedes les son afines y que obviamente después, porque hacen alguna publicación, después les tienen que levantar las notas y llevarlas a cabo un proyecto. Yo no, conmigo no lo van a lograr y no van a contar con eso. No lo hice nunca y no lo voy a hacer. Mi responsabilidad es con la comunidad decir, bueno, hay esto, voy a las fuentes. El primero que tengo que llamar es al fiscal para preguntarle, doctor Granda, ¿existe alguna denuncia? No, pero a ver, está perfecto y de hecho... Pero yo digo como concejal, vos como concejal y con la responsabilidad que tenés, y te lo digo con el mayor de los respetos, no se puede hacer un proyecto sentado frente a una computadora leyendo un diario digital, Tito. No, bueno, a ver, tenemos diferencia en el pensamiento y en el criterio. Hemos hecho muchísimos proyectos basados en medios periodísticos y hemos hecho muchísimos proyectos basados en cuestiones que nos han llegado directamente a nosotros y yo creo que son todos válidos. Y a ver, yo te lo dije el primer día, si... Pero pocos proyectos, porque cuando yo denuncié lo de la situación de la fiesta de la primavera, que lo denunció José Vicente Pancero, que lo denunció para dar otro informe relacionado con otro medio que es amigo tuyo, no los escuché a ustedes, concejales de la oposición, solicitar un pedido de informe relacionado con eso, donde hasta el mismo Secretario de Cultura reconoció aquí como había sido el tema, que hasta Marcelo tuvo que ir a la otra radio a aclarar las boludeces que estaban diciendo. Entonces digo, ¿a qué medios les creen? ¿A unos pocos o a los que les conviene? No, no, a ver, en realidad, yo te lo dije de entrada, Danilo, nosotros trabajamos y creo que los medios de comunicación son una herramienta fundamental y yo también te lo dije en la nota, yo no... Y esto no es una cuestión de menosprecio, pero sí siento que a veces al nuestro es como que se lo considera evidentemente poco, entonces. No, no, a ver, no, creo que es una apreciación tuya y creo que también... Sí, con todo el fundamento, ¿eh? No, no, pero creo que me conocés y sabés que siempre he reconocido el trabajo de ustedes. Después lo que planteen ustedes como medio de comunicación, la discusión que puedan llegar a tener, a ver, el análisis que hace la población sobre a quién escucha, creo que es algo que escapa a nosotros. ¿Pero vos crees que a mí me interesa el análisis relacionado? Si yo sé perfectamente quién nos escucha y quién no. Por eso, a ver, creo que eso no tiene que ver con... Yo mi mayor tranquilidad sabés cuál es, que me siento todos los días aquí frente al micrófono y puedo decir lo que pienso, que no tengo a nadie detrás mío que me dice de esto hablar y de esto no. Pero me parece bárbaro, a ver, me parece bárbaro y me parece que tiene que ver con tu responsabilidad al frente de un micrófono y yo creo que no es el motivo de discusión. Yo tengo la posibilidad como legislador, como representante, va a ser 10 años que voy a estar en el Consejo Liberante y siempre me manejé de la misma manera. Y la verdad es que creo que los medios de comunicación tienen un rol importantísimo. Creo que en este sentido a la tarea legislativa le facilitan un montón de cosas. que por ahí haya informaciones que desde el Consejo Liberante no se hayan levantado y puede ser, sí, la verdad que algunas cosas por ahí se nos pasan. Claro, pero una cosa es que uno busque información y otra cosa es que haya alguien que tiene un problema personal con el comisario y que después ustedes de eso hagan un proyecto para pedir un pedido de informe. Eso me parece grave, porque además es la autoridad policial y más en una situación tan compleja como la que vive Varadero. No, bueno, a ver, eso lo desconozco. La verdad que no sé si tienen un problema personal o no, yo en eso no me meto. Yo he tenido muchísimas reuniones con el comisario en las que hemos discutido mucho, hemos discutido fuerte y en las que hemos terminado hablando como corresponde. Inclusive yo muchas veces le dije al comisario que él a veces se hacía responsable de un montón de cosas que a veces en las reuniones eran para otros sectores y que las tomaba él y se lo dije personalmente. Por eso te digo, yo creo que es importante no confundir las cosas en el sentido de cuál es el rol. A ver, puede ser más importante, menos importante un medio, puede ser más escuchado, menos escuchado. Yo te vuelvo a repetir, esa discusión creo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que entiende y piensa la gente. Ahora, lo que sí te digo, yo tomo todos los medios con la misma responsabilidad. Creo que ustedes cumplen una labor fundamental, creo que el resto de los medios cumplen una labor fundamental y que a nosotros nos ayudan muchísimo. De hecho hemos tenido muchísimas charlas con vos en la que como nos has informado de un montón de cosas y planteado un montón de cosas, siempre en la búsqueda de las soluciones para las cosas que por ahí tienen la gente en el día a día y creo que esto tiene que ver con eso. Se me fue el tiempo, te dejo un abrazo, gracias por habernos acompañado, por habernos atendido. Te agradezco mucho y creo que sepas que no pienso eso que planteaste sobre lo que hablaron con respecto a las operaciones y todo eso. Yo creo realmente en el periodismo independiente, en el que te lo dije... Sobre lo que lo puedo decir porque a mí no me consta, pero por ahí eso son cosas que ustedes, que son los que hablan a veces en privado, tienen que tener cuidado porque de la misma manera que me entero de tantas cosas que pasan en Baradero, también llegan a mis oídos algunas versiones. Vos me conocés bien y he hablado muchas veces con vos al aire y fuera del aire, sabés lo que pienso, sabés lo que siento, sabés para lo que he trabajado y siempre he ido y he hablado de frente con ustedes porque los considero buena gente y los considero profesionales. Ahora, lo que sí, te pido cuando vos tengas una duda con respecto a esto, también me llames y hablemos personalmente porque, a ver, te considero buena gente a vos y a toda la radio y creo que siempre hemos estado en consonancia y hemos hablado las cosas como se tenían que hablar. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Un abrazo grande, Daniel. Y la palabra del concejal Esteban Sancion hablando con nosotros. Cerramos. 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 Gracias.